y a mí me dijeron que quise el señor robert hacer los tacos es cierto es su hermano, es su hijo y si te gustaron los del robert tienes que ir donde se enseñó me dijeron a ver si es cierto pues aquí aprendió ah bueno ya dijo aquí aprendió aquí aprendió ocho años no más se mira más grande se mira más grande de ocho años ya 38 si no hombre donde son ustedes oigan de ahí trae la receta los tacos dorados yo no hago tacos dorados yo tengo un camarón fresco y los tacos de camarón seco ah yo no puedo comer a ver si es cierto a mí también me da unos saquitos dorados uno de birria y el otro de carne con tapa por favor ¿con todo milenio? si, muchas gracias